¿Qué es la sensación de un gran premio nacional? Sí, claro. Es la carrera más importante del año y que uno trabaja y va haciendo los potrillos pensando para correr esta carrera, de irlo estirando, de correr todo, de ir pensando el calendario justo para que lleguen a la mejor forma al nacional. Creo que Tetace llega con las mejores expectativas. Me hablabas de Tetace y lógicamente yo supongo que va a ser el favorito de la carrera. ¿Cómo viste la victoria de él en el K6? No, la verdad que ganó muy bien, muy cómodo, dejó la mejor impresión, con mucha solvencia. El caballo siguió bien y bueno, tenemos mucha expectativa de ganarlo. Pensando en la carrera, la verdad que el caballo ha ido subiendo en la distancia y lo ha hecho muy bien, como decías vos recién. ¿Crees que tiene que correr sí o sí adelante el caballo o puede hacer un desarrollo diferente? No, no. Yo creo que es un caballo manso, muy dócil, que obviamente que a lo mejor si el tren de carrera se hace lento y él viene cómodo, la idea va a ser de correrlo adelante. Pero si algún caballo sale a pelearlo, tampoco es la intención de que se mate adelante, que es lo que a lo mejor nos pasó en la polla. Pero no, un caballo muy dócil que puede correr segundo, tercero, no tiene problema con el desarrollo. ¿Crees que con el alargue de las distancias el potrillo fue demostrando el concepto que le tenían? Sí, sí, pudo haber venido a verle mejor. La verdad que la extendida, el caballo llegó muy bien al K6 y bueno, yo creo que no va a tener problema en la distancia del nacional. 2.500 metros no creo que le influya en lo más mínimo. Y ahora la última, quedan 4 o 5 días. ¿Hay que manejar los nervios de acá hasta el sábado? No, no. Obviamente que a lo mejor uno sí, pero bueno, se trata de estar lo más tranquilo posible. Sabemos que el caballo está en perfectas condiciones. El viernes hizo una muy buena partida final de 1.000 metros, que la verdad que nos impresionó de la forma que lo echó y quedó sano. Hoy lo montó Gustavo, hizo un medio correo con montura y la verdad que está espectacular. Entonces hay que tener los pies sobre la tierra, estar tranquilo y esperar el día de la carrera. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Juan Saldivia, que el sábado va a estar con Tetase y el sueño de ganar el Gran Premio Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.